¿Qué noche era de aquel año? Queridos amigos, el futuro se llama Los Ronaldos. ¡Buenas noches! Voy a decirle a mi padre lo que tú y yo vamos a hacer. La cacería, la espera será larga. Por favor, ven, cariño, ayúdame. Está tardeciendo ya. Algunos chicos se van. Mi cara sonríe todavía porque tú me haces vibrar. Y guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo, guárdalo con amor, por favor, guárdalo. Hace tiempo que no dices nada quien te ha dicho a ti que no soy yo. Voy a decirle a mi padre lo que tú y yo vamos a hacer. Está tardeciendo ya. Algunos chicos se van. Mi cara sonríe todavía porque tú me haces vibrar. Y guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo. Guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo. Guárdalo con amor, por favor, guárdalo. Voy a decirle a mi padre lo que tú y yo vamos a hacer. Hasta ese día las peras a la larga, por favor, re cariño y ayúdame. Está tardeciendo ya. Algunos chicos se van. Mi cara sonríe todavía porque tú me haces vibrar. Y guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo. Guárdalo con amor, guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo con amor, guárdalo. Gracias. ¡Gracias! Nos vio un productor de moda y nos llevó ya directamente a la compañía de discos Flying y nos ofreció un contrato. Al principio dudamos un poco porque era una compañía muy grande y tal, pero bueno, luego al final acabamos firmándolo y nada, y parece que va bien y bueno, aquí estamos. Vamos a prepararlo enseguida en el siguiente EP. Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!